Marilón, Marilón Sixteen, Marilón Tanto ya me acostar, la hija no puede revelar Por ese viejo no me busques, no te vayas a quemar Y después con ella vas a acabar Y no me busques, remanaza un chaleco de casa de jabón En el querido lugar de mar y no me busques, no te pases de mi voz Que en esta vida todo se tiene que parar Si no es ahorita puede ser más gratuito, si no es ahorita puede ser más a la vida Y no me busques, no te vayas a quemar Y no me busques, no te vayas a quemar Actúa de guitarra Música 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 Thank you very much Muchas gracias Música 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 Yo soy harto de escuchar aquellas quejas por la cobardía Son de los que lucho, escucho y apreto De aquellas lecciones personales o antenas que he pasado Por aquel dolor y llenado Cuando baleras y cadenas por vivir mejor Ya que si esto no es así, acuérdate de mí Cuando en mi futuro vivas tu pasado Mientras te lo sentes, acércate de pasar Mientras te lo sentes, acércate de pasar Gracias Muchas gracias Sí, tu increíble público Gracias por la vibración Espero que te guste Quizás no entiendes lo que estamos diciendo En los palabras Pero creo que la música es una lengua universal Así que me siento la vibe de ti Me siento que eres muy honest Y hacemos lo mismo Así que disfrutamos de este momento Un momento Un momento Un momento Y tenemos que recordar No olvides de ser humilde 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 ¡Suscríbete! Y a lo complicado, la vida en que tanto nos cuesta recordar cómo era la esencia. No hay camino de cualidad, no hay camino de cualidad, parecer no hay camino de cualidad. La esencia, miradas que dejan ver la necesidad de creer y aprender. Y en sus sueños hay una voluntad que se quiebra como la crezada de una bola. Cuando revienta, ya hay que esperar la hora. Y que no se va a hacer pensar. Y que no se va a hacer nada, no se va a pasar. Y que no se va a hacer nada, no se va a pasar. Y que no se va a hacer nada, no se va a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que hemos perdido, pero no queremos entender No tengo el mismo y el orgullo, una y otra vez No hay sensación, la voluntad que se quiebra Como la cresta de una ola, cuando revienta Y hay que esperar a otra, ya que en la vida No hay sensación, la voluntad que se quie Hokkien No hay sensación, la voluntad que se quiebra Yo hay que esperar a otra, ya que en la vida No hay sensación, la voluntad que se quie sunrise ¡ eighty se quieäischen contrae! ¡Gracias! ¡Gracias! La música debe ser transparente, como debe serlo siempre, para alimentar el espíritu inteligente. Si que no sea impoderosa, necesaria para cualquier cosa, sintiendo razón de las personas, y su inspiración nos hace volar. ¡Gracias! Didiol basketball Didiol La música, tu pareja, es hermosa, si como no, dime que no, dime que no tengo razón Dime que no, dime que no tengo razón Dime que no tengo razón, dime que no tengo razón La música, tu pareja, es hermosa Hoy, me gustaría hacer una pregunta, y vamos a tomar un plato, un plato, y vamos a tomar un plato, un plato, y vamos a tomar un plato juntos, pero por favor no te farto.